venimos a grileros es 2024 va a ser un día de locos porque pues venimos tempranito aquí lo vamos a estar escuchando el juego los rayados y de aquí nos vamos volando al estadio de tigres para ver cómo les va en este juego ante el equipo del necaxa y por supuesto en la noche ya ahora sí ya terminamos con m de sábado pero por lo pronto patitas a disfrutar a nuestro barcelero llegando puedes ver el line up de los grupos que van a estar hoy bueno honestamente no voy a alcanzar a ver gran cosa porque me voy a tener que ir al estadio de los tigres